Voy a preguntarle a mi chingón que es lo que está cortando Mi chingón, que es lo que está cortando Que es eso, que no me acuerdo que es Y échense los dos pasajes pues A que de mis tiempos pasados Dice un loco por ahí Recordar es volver a vivir Y este, ahora si como tipo verso A que de mis tiempos pasados Me refiero a Que es bonito recordar Todo lo que uno vivió Desde la infancia en especial Y eso es de lo que trata Este video que voy a compartirles hoy De mis tiempos pasados Lo que Casi todo, la mayoría Vivimos No se despeguen de aquí de la pantalla Miren todo el video Está largo Es como una película De una hora y media Pero Es algo bonito Bonito Que todos vivimos En ciertos años Esa hermosa Niñez, juventud Y todos practicamos Estos bonitos juegos Que Me refiero a juegos Juegos que vivimos En nuestra En nuestra época En nuestra adolescencia En nuestra niñez Hola que tal amigos Su amiga soy Lionel Robles Aquí saludándolos Este Primero de mayo Aquí estamos presenciando Los juegos tradicionales De De hace tiempo De nuestra Juventud Nuestra niñez Ahí ustedes nos dicen Ahí comentan Que juego les tocó Cual faltó Vamos a acomodarnos Más adelante Ya ustedes Los dos que faltan Resaltar ¿Listos? A ver Una Dos Tres Listo 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 19 48 Muy bien Jodores Sigue El número dos Que era El dos Son las cherries ¿Ustedes son cherries? Sale ¿De por nada? No 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 Cuando quieras Tú empieza 12-13 ¿Cuándo va a seguir? Ustedes escojan Doble, mole O los dos Como ustedes quieran Mole Muy bien Sale ¿Quién va a la mole? ¿Usted va a la mole? Empieza Y ya le digo Agua, té, chocolate y mole Y le damos ¿Sí? Sale De Agua, té, chocolate y mole Más apresita Más apresita Ah, yes 8-92 Ahora, las dos o la doble cuerda Las dos Ok, adelante Cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran Se acabó Así pasa No se preocupen Así pasa Así pasa Cuando sucede ¿Quién va a doble cuerda? Usted va a doble cuerda Muy bien Muy bien Ella Ella Ok Ok Ayúdenles ahí Ayúdenles ahí Ayúdenles ahí Ayúdenles Muy bien Muy bien Eso se ve muy bien Usted va a brincar Pero le va a dar primero Se acabó Sigue El siguiente El siguiente El equipo de Las Prietas Bien Antes de continuar Informarles que tenemos la presencia de nuestra reina Leti Un aplauso para ella Gracias Leti por estar aquí Ex alumna de la escuela preparatoria Quítenle la cuerda Póngase cómodo Cuando usted quiera No se asusten Él lo tiene fríamente calculado Él lo tiene fríamente calculado Ahí va 16-26 ¿Qué dice? ¿Qué sigue? ¿El mole? El mole, carnaval ¿Qué sigue? ¿El mole? Mole Agua, té, chocolate y mole Sale Dos minutos, dos segundos Sigue los dos Cuando ustedes vieran Vamos, quietos Aguanten, aguanten Ustedes aguanten 28-28 A ver, sumamos Ah, falta el del doble Ahí les encargamos amigos Que aguanten Aguanten El video completo Este Con lo cual Eso está muy divertido Porque son juegos Que se jugaban antes Pues Y me acuerdo En la escuela Cuando salíamos al recreo Siempre se practicaban Muchos de estos jueguitos De la cuerda No sé si en la actualidad Pues sigan Sigan practicando Si no los hacen Deberían de seguirlos haciendo Porque bueno No Ayudar No hay que dejar Morir nuestras costumbres ¿O qué? Ahora sí Un segundo No hombre Ya me están dando ganas De ir a A ponerle la muestra Pero no quiero dejarlos En ridículos ¿Eh? Prepárense Los de La quemada La premiación Será al final De todas las competencias Recordarles Que la Caja Popular Tío 12 Es quien patrocina La premiación De estos jueguitos Las Prietas Con 47.23 Vamos a continuar Con La quemada Los equipos Que se inscribieron Estén listos No ya no Miren Por respeto A las personas Que se inscribieron A tiempo Ya Ya no hay inscripciones La convocatoria Era muy clara Era inscribirse Hasta Ayer A las 8 De la noche Entonces Por respeto A los que sí Lo hicieron Ya no vamos A inscribir A nadie Así como estamos A ver Si está bien Pero Ya estamos Estoy muy En medio ¿Quemada? ¿Quemada? A ver El traste Los infieles Las esferas Los mamados Y Julietiza Acérquense De fuera de la línea Si ustedes pisan aquí Su quemada no cuenta ¿De acuerdo? Ok Son 5 equipos Va a ser El 2 Con el 3 Y el 4 Con el 5 Y el 1 Pasa De Bay A enfrentarse Con el que gane El 2 Y el 3 Y luego vamos A la final ¿De acuerdo? Ok Si entendieron o no Ahorita Vamos a ver Los números A ver ¿Ya están listos? A ver Capitanes de los equipos Vengan aquí al centro Uno de cada equipo Uno Nada más Son 5 Escuchen los papeles En el 2 Cada quien A ver El 1 El 1 ¿Quién es? Nombre El 1 El 1 Pasa Pasa De Bay A enfrentarse Con el que gane El 2 Y el 3 ¿Eh? 2 y 3 El 1 Pasa De Bay 2 y 3 Y Y 4 y 5 ¿Sí? Y el 1 Pasa de Bay A enfrentarse A enfrentarse Bien Ya estamos ¿Quién es 2? No Este va aquí El 4 y el 5 Pasa la final Sí Ah sí Así Y ese va Ahí Y este A ver Los mamados Las esferas Mamados y esferas Vengan aquí Mamados y esferas Sale Adelante Vámonos Sale 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 Pase con la pelota Por favor ¿Vámonos? ¡Gracias! Bien, queda uno, vamos a contar 10 tíos y si en 10 tiros no lo queman, uno. Ahora ustedes van adentro. Tres minutos, se tardaron en quemar a sus compañeros, a ver cuánto se tardan en quemarnos ustedes. El que haga menos tiempo gana. Cuando quieran, sale. Sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. Diez. Uno. Dos. Sale. ¿Bien? Cuarenta y ocho segundos los que ganaron. Ganaron ustedes. Pasan a la siguiente ronda. Los que siguen. Ganaron, ¿quiénes, Seba? Las esferas. Los mamados. Ganaron los mamados. ¿Quién sirve? ¿Quién sirve? Las esferas. Las esferas. Los mamados. Ganaron los mamados. ¿Quién sirve? Sí. ¿Quién sirve? Salen, salen. Las todas ganas, chicos. Salen, salen. Más ganas, chicos. Chicos que mamados. ¿Quién sirve? ¿Quisió la línea? ¿Quién está el producto? ¿Quién está el producto? ¿Estás pisando la línea, chico? ¿Estás pisando la línea? ¿Tú también la pisaste? ¿Quién está el producto? 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 ¡Gracias! 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 No cuenta, no cuenta, no cuenta esa quemada, pisó la línea. La primera la fallaron, la segunda ya no. Vamos a la final, el draste contra los infieles. Capitanes, capitanes de equipo, vengan por favor. Bueno, pues ya está por finalizar este partido de los quemados. No se podían ir sin quemarme a mí, ya me quemaron. Pero bueno, es parte del show. Ya parece que estos son los últimos. Los últimos que van a... Bueno, los que ganaron pues, esta es la final. Salih. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tien. Quedó uno, eh. En uno, diecisiete. Sí. Sí. Ahora entran a la revés. Entra el draste, adentro. Sí. ¿Cuánto llega? ¿Se abrió? ¿Se abrió? Es el checio. ¿Se abrió? ¡Sale! 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 ¡ educated excelenciae! Inclu Jana här ¡Sale! ¡Pero uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sale! ¡Uno veinticuatro! ¡Ganó el traste! ¡Ganó el traste! Después de eso vamos al traste. Y luego al chingale. A ver, los que van a participar en Canicas del Monte, vengan aquí. Por el tiempo. A ver, a ver, si es cierto. Ustedes se quedaron juntos. Y ellos todos. ¡Ganan ellos! ¡Gan! ¡Gan! Porque quedan con uno, ¿cierto? Tienes razón. ¡Gan! Si, quedan con uno. Ellos, sí, está bien. ¡Gan! ¡Gan! no se vale la ganancia, si tiene razón, ellos quedaron por uno, hicieron más tiempo pero quedaron por uno tiene razón, entonces ganaron, ganaron los infieles, si, ok esa siempre gana, a ver, a los que van a las canicas se mate, asálquense necesitamos 5 participantes para la prueba si no se declara desierta, 5, ya están acérquense, traen su tiro, ok, vamos pues vamos a ver quién sale, necesitamos papelitos, ya no traes, allá están, traétenos por favor, 2, 4, 6, 7 papelitos se van preparando los del Shanghai por favor, y le vamos a pedir a la gente que tenga mucho cuidado ¿por qué no queremos que alguien salga lastimado por la chinguita? si, de allá no hay que comprarse, yo se hubiera buenísimo el Shanghai y nosotros no hay que comprarse, por eso no estamos tan bueno ¿de dónde van a llegar? 7, 2 menos 5 palazones 16, 2 menos bueno pues aquí como ya lo dijo el Maestro Chileo, preparándose para el juego de las canicas El tiro Que bonito recuerdo Yo sé que Muchos de los que están viendo Este video Se van a traer muchos recuerdos Van a tener mucha plática Para platicarle a sus hijos Y peligro hasta Practiquen esos juegos por ahí junto con la familia ¿A poco no? Acuérdense amigos que dice un loco por ahí Recordar es volver a vivir A quien lo vayan matando Va saliendo Sale 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 Hay cuidado ahí con la canica A ver Subanse arriba por favor Porque aquí si ocupamos Que quede el libro esto Ahí déjala Ahí donde estaba Ahí déjala El que sigue Sale A ver A ver ustedes A ver Hey Diego Ok Sale pues Sale el uno Sale el uno El dos Rápido Rápido El dos ¿Quién sigue? ¿Quién es el dos? Ah Ah José Ángel El tres Rápido Rápido Deben de estar listos El cuatro El cuatro Rápido El cinco Cinco No Nada Siete Siete Ocho Métalo El ocho El uno El uno Sale Luego En cuanto de su compañero El que sigue Y dos Rápido 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 El dos ¿Quién es el dos? Ah Sale Échale José Ángel ¿Ya le dio? Tres Cuatro Ahí tenías uno ¿Se acuerdan amigos Que desde Hace mucho pues Esos eran los juegos Que había antes Desde lejos Desde un metro Dos metros Le daban Y Le pegaban Al compañero No Son malditos Y a mí Me acuerdo Mis amigos Los Rápido Sale El que sigue Vamos Sergio José Luis Eran Con los Juegos Juegos No hombre Yo era malísimo Nayos Bien buenos Desde lejos Dos metros Tres metros ¿A qué puntería tenían? Tres Cuatro Apúntate amigo Cinco Seis Siete Sigue Luis Bueno Todo listo Preparado Ya hicieron los partidos Ahora si vamos Los equipos Vamos a ver Que tan buenos son A ver si todavía se recuerdan Bueno lo que bien aprende uno nunca se olvida Pero Deja uno pasar tiempo Y pues la práctica Dicen que hace el maestro Entonces No queremos que los vayan a golpear Ey Allá con cuidado Luis No queremos que los vayan a golpear Porque le dan el batazo Y eso Tate Entonces no queremos que los vayan a golpear Júntate amigo Jóvenes Changuita que salga de esta área No cuenta Automáticamente se le da al equipo contrario De acuerdo El área Hasta donde tope Si la llega hasta la torre Vamos por ella Póngalo arriba Sale Nada Sí Coya es nuestro juez Nada En vez de medir Cuanto Van a O sea Se tiene que medir con el palito Con el que batea 3.90 Entonces para Aquí estos amigos Tienen todo calculado Ahí está Ese es el tiro El tiro más difícil Para algunos El más fácil El otro A mí eso era El que me gustaba Pero era más peligroso Porque si lo cachan Estos compañeros Pues ya Pierden Pierden el Pierden el chaval Ese también está chido Anda Hasta la licor No se han te aviéndose Por favor Les van a dar un corte Eso está bien Porque Aquel avienta Y ahí es donde hace uno más Por decir puntos Ustedes saben amigos Ustedes son listos 4.80 4.80 y 3.90 Eva Traes mi pluma No Entonces Tínsela Vamos El tiro más Sale El más trabajoso Pero también Si le atinas Si haces Si haces Ese partido Como te dijera Le pegas al palito Y luego en el viento Le vuelves a pegar El Hasta donde llegue El palito chiquito Pues ahora si Esos son puntos 3.90 y 4.30 Tienes puntos ganados Así derechos De que los compañeros De que los compañeros De acá No lo van a No lo van a Regresar Ahí está Si le pega ahí Pierde el chavalo Ahí va Ahí va el segundo Acá igual Igual Si lo cachan También En los En los 3 tiradas Que hacen Si los compañeros De este lado Lo cachan También También pierde El que El que dio 1.70 Ok Este equipo Lleva Lleva 3 y 3 y Cacho En el primer Tiro 4 y Cacho En otro Y unos 70 Ahorita Ok Acuérdense Si este Lo avienta Le pegan Allí Y allí Andan Exactamente Allá quedó Entonces ya miden No lo muevan No lo muevan Déjenlo ahí Pero si también Si lo cachan Ah Pero salió Salió fuera del área Ah Lo cuento de aquí Lo pusiste nervioso A ver A ver La burla Al tutis Están la segunda tirada Ahí está Algo que se me pasaba Decirles Esto Tiene Tiene reglas También Así como les mencioné Hace ratito Pero también Igual Si en este En este que está Haciendo un tutis Te cachan Acá Perdes tu oportunidad Y te bajan a cero Los puntos Si llevabas acumulado cien Te bajan a cero En el segundo tiro Si te lo cachan También También te baja La mitad de puntos Si tenías cien puntos Te bajas cincuenta En el primero Solamente es Pierdes la oportunidad De De estar jugando ¿Qué tal que la casco? Ah si es cierto Ah caray Eso ya Eso ya 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 Que no falla La estrategia Tuti Eso ya no Para mi Ahora si fallo El que sigue Esa es la estrategia Si Se la pasa Si no No voy a hacer Que la riegas Otra vez Ahí está Sale ¿Cuánto quedó? 15-40 Es la distancia Que lleva 15-40 Ay ¿Qué tal que se está Quítate los lentes? Fallo la estrategia Tuti Es que no miro Tengan cuidado Que no se pueden recolupiar Y si Es que es bien peligroso Cayó fuera, no cuenta Cayó fuera, no cuenta No, no Si sale fuera el que sigue Si, es que esa es la idea Batazo que salga afuera Y caiga afuera Sigue el que sigue Es como quemado Exactamente Ahí está Él ya, ya salió Fuera De la orilla De aquí, de ahí mero Sale Que pues, ahí es donde no entiendo Ahí me pierdo Dicen que el que salga El que El que salga de la orilla Ya pierde Pero bueno Aguas, aguas, aguas Quien va a estar tumbando la cámara De ahí, ya con eso va a ganar Se acabó la que se vendía Si, todavía se los pueden cachar Si, si le cachan el último tiro Pues los bajan a cero O el segundo tiro O el segundo tiro a la mitad Entonces Hay oportunidad pues A ver, ese es el bueno Ya, perdió la oportunidad El que sigue El hijo de pechito Pensó que estaba jugando fútbol Ya los traen amigos Ya los traen Cuatro, sesenta Cuatro, sesenta Perdón Esa es la peligrosa Y Si, si le pegó Si le dio Para atrás Pero le pegó Y ¿Dónde está? ¿Verdas? ¿De dónde está? ¿Verdas? 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 185 ¿Verdas? Palago ¿A la raya? ¡Dónde está el húmedo! ¿Verdas? ¿Verdas? ¡Cáchalo! ¡Cáchalo! ¡Cáchalo, tutira! ¡Ahí está! ¡Pu' afuera! ¡Pu' afuera! ¡Fuera! ¡Pu' afuera! ¡Pu' afuera! ¡Sí es buena! ¡Alcanzó uno! ¡Échalo! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Salió uno del área! ¡Ya son todos! ¡Ya valeo! ¡Garan ustedes! ¡Garan la loma! ¡Los que siguen! ¡Vamos! ¡Acción! Bueno, veamos, pues está lo vean más claro que el agua. ¡Sale! Agave y Sánchez del Real. Oigan, se quedan con mis monedas, ¿verdad? ¡Sale! ¡Échale la guilita a ver quién empieza! ¡El que gana escoge, eh! ¡Sin albur! ¿Vieron adentro, afuera? ¡Jajaja! ¡Sin albur! ¡Jajaja! 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 ¡Sin albur! ¡Sin albur! ¡Changuita que caiga afuera del área no cuenta, eh! Si todo el que caiga fuera del área No cuenta Para afuera De modo Luisito Ya maliste Otra cachada Es todo Andan con ganas A ver Paco Échale la prohibida Esto No es buena Ya aprendió Tuti Vámonos Sale Dale Dale renta Diga No vas a ganar un metro y las que echan su vez todas Ay corazón Ya mero Que no salga del área Que no salga del área Bueno creo que los va a salvar a todos Este equipo que aparentemente son buenos Y si bueno ya Un metro ya Si no 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 le pegó Sale de ahí Dale amigo Cuidado con los niños Pégale Pégale de ahí arriba Como el sobrino del Tuti Güey Dale Dale No le muevas Cuidado Cuidado Bueno buena buena Si hay experiencia amigos Si hay experiencia 5.20 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 Dale amigo Dale Esto Cachado Cachado hijo de la madre Cero Cero Estuvo bueno pero cero Valió Bueno esto se va a poner bueno A ver Según pláticas Ah si No entonces que sean todos Si Que sean todos Tienen que ser todos Hijo de eso Son peligrosos porque cuando le pegan bien al En medio Se va fuerte Dos metros Dos Dieciséis Palabras ¡Venga, grande, brazo! ¡Sí, sí! ¡Ya la última! ¡No va a cagar! ¡No vuelve a cagar! ¿El que sigue? ¡Sí, sí! ¡Fue a propósito! ¿El que sigue? ¡Andale, Chelly! ¡No se despatas! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena para este equipo! ¡Para ellos no tanto! ¡Pero como el cemento puede rebotar! ¡Y lo que sea! ¡Y fuera! ¡El que sigue! ¡Es todo! ¡Híjole! Ya la tenías en la mano, amigo Pero es que a veces cuando cacha uno La cacha al este Pega en la mano y Y lo suelta uno ¡Fuera! ¡No! ¿El que sigue? ¡A! El que sigue...? ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bien! La cachó, pues fue de rebote. 1,5 metros, vámonos. 4, pero ya va a la final, porque ganó. Bueno, al intento se le hizo. 2,5 metros, vámonos. Para que no haya confusión, amigos, yo cuando dicen que cuando se trata de medir, yo digo una cantidad, esa no es. Es un tanteo mío. Ay, José, se quedó. Segunda oportunidad, vámonos. Otra, 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 otra. Sí. No, no está adentro. Está adentro, está adentro. Ok, vamos a la final, entonces. Garan, Sánchez del Real, contra... ¿Quieres? Echen la águila, por favor. Echen la águila. José Ernesto, echen la águila, a ver quién empieza. Ya se jodieron todas las monedas mías. Águila. Se van preparando los del pregunto, porque vamos a iniciar. Al finalizar todos los eventos, haremos la premiación, ¿eh? Ya están las compañeras de la caja popular Tío 12 listas para la premiación. Recordamos que ya están en la recta final. Ya están jugando los equipos ganadores. Aguas, ande, amigo. Dos, trece. Dos, trece. Dos, trece, pelado. Y bueno, 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 bueno Ese fue bueno 19 con 14 Bueno, ya no más hay que tener cuidado De que no cachen uno Principalmente el segundo tiro O el tercer tiro Hay que usar las mañitas Las mallas que no sabíamos De hace mucho Aquí está más difícil Porque hace mucho En este tiro Pues uno le daba Cachada Bueno Le daba uno Para los lados Y por lo más pegado Al piso Y pues no Era difícil De que le cacharan A uno El tiro Cachada Híjole Se le juega la mano Y es Ponganse de acuerdo ¡Sale! ¡Ya! ¡Buena, buena para ellos! ¡Fuera! ¡El que sigue! ¡Hijo! ¡Me pasó por dos manos! ¡Bueno! ¡Es estrategia! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cayó en el árbol! ¡Quedó arriba! ¡A ver un tarzán! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Va para arriba! ¡Bueno! ¡Por ahí había más! ¡Por ahí hay más! ¡Saken otro por ahí! ¡Saken otro! ¡Bueno pues! ¡Puede se quedó el palito allá arriba! ¡Callao! ¡Fuera! ¡Ya subo! ¡Ganaron estos! ¿Quiénes son? ¡La loma! ¡Ganó la loma! ¡Ya estábado eh! ¡Ganó la loma! en los dos partidos en los dos competencias ganó la loma ganó la loma a ver cómo avanza aquí en la cuerda apoyado está derecho a mí iniciamos iniciamos suerte para todos si adivina la pregunta si la acepta toma un billete a 100 pesos y se va a la cola si no se va a la cola sin billete fórmula del agua fórmula del agua H2 agarre su billete no sigue usted sigue su pregunta váyase a la cola el que siga queda tío 12 tiene que quedar ¿qué era o qué? ¿qué era? tío 12 tío 12 ¿no se vale hablar? ¿es la cara de la cola? no a la cola ¿qué sigue? el río el río más largo del mundo ¿dónde se encuentra? en la ermita ¿para ti? no el río más largo del mundo ¿dónde se encuentra? no es otra cada vez cada pareja es una pregunta diferente si no se van a venir arrastrando las preguntas ¿cuál es el nombre del papa? francisco el nombre del papa sí su nombre de pila no el nombre de pila es otra cosa seguimos ¿quién es el papá de Ángel Aguilar? Pepe Aguilar ¿en qué tipo de básquetbol juega Lebron James? en los laikers seguimos ¿sigue? sigue a ver ¿cuál es el estado más grande de la república mexicana? Nuevo León ¿y usted? ¿el estado más grande de la república? Chihuahua Chihuahua ¿quién sigue? allá ¿nombre del primer presidente de la república mexicana? no ¿nombre del primer presidente? Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria ¿cuántos nos quedan? dos, cuatro, seis dos, cuatro, seis ocho, ocho ocho preguntitas más nueve por nueve ochenta y uno ochenta y uno te toqué una facilita vamos a ver ¿qué le preguntamos? ¿quién era la mamá de 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 la ¿Cuál es el nombre del presidente de México? Andrés Manuel López ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso ¿Qué significa NBA? ¿Por qué lo traes en tu playera? ¿Por qué no se te pregunto? ¿Por qué no se te pregunto? ¿Por qué no se te pregunto? ¿Eh? ¿Nasas? ¿Fátima? ¿La misma? Sí, la misma ¿No? 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 No, ok Seguimos ¿En qué equipo juega Messi? En el Inter de Miami ¿En el Inter de? Miami Miami ¿En qué sílaba lleva el apil de las palabras graves? ¿En qué sílaba lleva el apil de las palabras graves? ¿En qué sílaba lleva el apil de las palabras graves? ¿Cuántos mililitros tiene el apil de las palabras graves? ¿Cuántos mililitros tiene un litro? ¿Cuántos mililitros tiene un metro? ¿Eh? 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 Mil, adelante Muy bien, gracias Juárez ¿Cuánto dinerito se llevaba? ¿Cuánto dinerito? ¿Cuánto dinerito? Tomás Luzales Pacheco Agustín Medina ¿Cómo está? Mario Alberto Mario Alberto ¿Cómo está? Fernando Mora Miguel de Adriana ¿No vayan a ver Landa o Valle? ¿No? ¿O saben que tú ya ganas? ¿Tampoco? Daniel Sánchez Casas ¿Tampoco? ¿Tú eres? Ok ¿Tienen que Manuel Landa? Tú eres Entonces tenemos uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete ¿Sí? Son siete Eh Va Esa eliminación sencilla El tronco que bate más bailando es el que va a ganar Vamos a hacer dos quits Y Primero Primero y segundo lugar Pasan a la final ¿De acuerdo? Ok Entonces va Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Vamos en el primero Juan Eduardo Pánico Joaquín Alejandro Omar Rosales Y Fernando Mora Son los primeros que van ¿Eh? Listo Los demás hagan su lado Para que no estorben a los trompos Hagan su lado Hagan su lado Para que no estorben Hagan su lado ¿Tú vas a participar? Ok A tu mano de su puesto A A A La voz Yo voy a contar Uno, dos, tres Y suelta en el trompo ¿Listos? Sí Lo espero Primero y segundo Pasan a la final ¿Listos? Uno Dos Tres Un Dos Tres Para que no estorben Tres Baños Otro Dos Tres Trorbes Tres Queda Queda Gracias. 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 La siguiente ronda. Ay, perdón. Siguiente ronda. Miguel, Daniel y Dere. ¿Sí? Ok. ¿Eh? ¿Quién eres tú? No, 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 no. Sí. No, no, no. ¿Estás acercado? ¿Estás acercado? ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! y los dos siguientes Ok, listos cuando yo les diga listos ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí nada más cada uno! ¡No me agarre, no me agarre, no me agarre! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡No se va a despecarlo! 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 ¿Qué es el azul? ¿Qué es el azul? ¿Cómo pegamos? ¿Eh? Fernando. Muy bien, Fernando. Bien, vamos a los amigos. ¿No está? Lidia, Itzel, Lata. Tampoco. Bueno, bueno. Unos limitos que el coche. ¡Ah, la chica! ¡No, la chica! Sigue, sigue. ¿Qué pasó? Sigue. No, nos andamos tres igual. Esa es la pared, eh. ¡Ah! A ver, ¿de quién es este? Por allá. ¿Y esta? Venga, pasan ustedes a las primeras. Échenme las monedas, no se las clave. Los tres que siguen. Venga. ¿Aquí? Sí. De tu para atrás. De tu para atrás. Sala. Sala. Primero vamos. Mira. ¡Ay! 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 Pedro. ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Se queda dentro del círculo o qué. El círculo. Se quema. ¡Ah! Eh! Esta vez sí puedo ser más de ahí. Fíjense bien. Era mejor la munda. Era el pecho de Balín. Está mejor con eso. Fíjense bien cómo es este naranja. Yo le doy de aquí a la orilla. Si saco la canica y mi tiro se queda adentro, sigo dando hasta que mi tiro salga. Si saco la canica y sale mi tiro, síguelo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a hacer más. Tira. Tira. A que saco todo. Agarras uno, 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 uno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces me puedo meter adentro. ¿De acuerdo? Aquí. ¿De acuerdo? Llegar a 10 con Toño. Sí. A la vez. Pero si no sale más bien con tu lecha, ponle mi millón. Ponle mi millón. A ver si. A ver si. El chiste es bien. A ver si. 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 El que sigue. El que sigue. El que sigue. Ok. Entonces. El primero eres tú. Luego. Sigue. Sigue aquel. Y luego sigues tú. y luego José Ángel y Luis ¿saben? esto lo vamos a ver empezamos ¿quién inicia? ¿dónde? ¿quién empieza? ¿quién quedó primero? écheme a ver tranquilos se agarra aquí y aquí se agarra pegadito aquí aquí a la línea a la línea, pegate a la línea a la línea, de ahí, dale sale sacaste dos, tres no, dos agárralas, descócalas y agarra su tiro ¿quién sigue? sale, dale sacaste te quedaste adentro sigue salando sigue dando sigue dando de ahí, de ahí, de ahí, ¿dónde quedaste? ah, bueno ¿el que sigue? ¿el que sigue? ¿el que sigue? saca dos y salió su tiro sí, claro ¿el que sigue? ¿quién sigue? ¿el que sigue? ¿el que sigue? ¿el que sigue el primero? no, sí, que sí sigue, dale ¿el que sigue? ¿el que sigue? salgo espera guardan sus canicas, ¿eh? sí nada salió una y espera su tiro adentro se salió se salió y sacó pero sacaste dos y salió el tiro ¿quién va? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién lo hizo? de la Caja Popular Pío 12 que es uno que nos encargamos de entregar la premiación en estos momentos y agradecer infinitamente al consejo directivo de la Caja Popular Pío 12 por este patrocinio que gracias a ellos pudimos hacer esta esta actividad vamos a iniciar con la premiación al equipo de salto con cuerda le voy a pedir al equipo de las prietas sea tan amable de pasar al presilio a recibir su premiación ¿las prietas? vale, prietas ¿no están? si no están nos quedamos con el premio ¿no están los demás? súbale falta la prieta principal ¿quién le falta? va a fijar ya fue con ustedes muy bien saluden a la reina saluden a las chicas saluden al secretario den los besos al secretario y ya les hagan la foto la foto acá hacia el centro la foto saluden den besos a todas las chicas al secretario lo que me gusta hay tanto que le dice desgaste las fotos chicos hágase en medio hágase en medio hágase en medio sí, no traigo listo vamos ahora a premiar caricas eh Luis Fernando Camillo ganó lo del mate pásenle a recibir su premio ¿quién te va? ¿no se refiere entre nosotros? no, nosotros ya no están se mueren se mueren desde la reina ¿no? 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 Joaquín Vallejos pásenle para aquí bueno hasta aquí yo me voy adiós no, mañana bueno colóquese ahí para la mano eso es que me lo toco no, Armando y Alice sí la quemada el equipo de infieles no, pero no hacen los armados el equipo de infieles ustedes sí no besen a nadie ¿eh? ustedes sí se animan jajajaja ¡jajajaja! 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 háganse el medio jajajaja unos abajo y otros animan no se crean todos abajo eso ahí acá son jóvenes a ver a ver sonrían y vamos a la coordinación del Chagay el equipo de la loma pasa que no es roja ¿tú qué легко? a ver al equipo de la loma yo creo que no esơi si ¿sí va? ¿tienes falta? ya no está Ok abajo, acá están jóvenes muy bien y equipo de la loma y nos falta una premiación, la de arribitos Edsel Caras Robles ¿dónde está Edsel? ah, este es Edsel pongas ahí para la foto Edsel Caras Robles